¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, bienvenidos a una semanita nueva de videos, última semana de mayo, qué rápido se está yendo el año, ya va medio año, mi cumpleaños es un mes, qué horror, según yo sigo viviendo como en febrero. Pero bueno, el día de hoy les tengo un... bueno, no es un caso, es como una historia, esta es como para las personas que dicen, ay, a mí me encanta lo paranormal, pero nunca me ha pasado nada, yo quiero que me pase, a dónde voy o qué hago para que me pase, porque créanme o no, siempre me llegan muchos de esos mensajes, o sea, de que, oye, yo quiero que me pase algo, ¿qué puedo hacer para que me pase algo paranormal? Y yo, pues no tengo idea. Aquí, si tú vas a este lugar, sí o sí te va a pasar algo paranormal, si vives en el continente americano, pues no te queda muy a la vuelta de la esquina, pero nada que un avión y unas, ¿qué? 14 horas de viaje en avión no te lleve ahí. Pero bueno, entonces hoy vamos a estar hablando de un hotel en Japón, súper maldito, creo que es considerado uno de los hoteles más embrujados, o un lugar de los más embrujados, si no es que el más embrujados al número uno de todo el mundo, así que, pues, yo les voy a contar aquí qué es lo que pasa más o menos ahí adentro. Pero bueno, antes de comenzar, aquí van a estar apareciendo mis redes, como saben, subo videos cortos casi todos los días a la página de Facebook y TikTok, y en Instagram, pues, las historias y demás, por si me quieren seguir ahí en mi camino interminable, probando filtros de todo. Pero bueno, aquí se los dejo, y recuerden suscribirse antes de que se vayan, para que sean parte de la familia Fantasmita, y cada que yo suba video, pues, YouTube te notifique, y si ya eres parte de la familia Fantasmita, solamente activa la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video, pues, YouTube te notifique. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez adelante? Bueno, como les digo, hay de repente, así como que en el mundo, lugares donde se concentra, ¿no?, como la energía paranormal, donde pasan un montón de cosas, un montón de avistamientos, un montón de reportes de que aquí, de que allá, de que bla, 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 todo muy bien. Y también hay otros lugares donde han pasado bastantes cosas extrañas que atraen como ese tipo de energía, ¿verdad? O sea, ya hemos hablado como de otros hoteles que tienen esta vibra, y así. Pero este es, les digo, totalmente diferente, porque ahí no ha habido reportes de automoriciones, o moriciones de que alguien más las haya hecho a otra persona, y así lo tengo que decir. Y discúlpenme, yo sé que no les gusta a muchos que utilicen estas palabras, pero por censura prefiero así hacerlo. Entonces, no es como que en este lugar esto se haya reportado o demás, pero aún así pasan muchas cosas. Ahora, ¿en dónde está? En pleno centro de Tokio, Tokio, Japón. Entonces, por eso les decía, si tú estás acá en el continente americano, pues te va a costar unas 14 horas de avión, pero de que llegas, llegas. Si te vas a Tokio, vas a buscar en el centro un hotel que se llama Mansión de Akazaka. Así es como se llama, o Akazaka, o la Mansión de Akazaka. Este es el lugar, y les digo, es uno de los lugares considerados más espeluznantes, terroríficos, paranormales, y todo lo que ustedes quieran saber. Les digo, no sé si del mundo es el número uno, pero por lo menos de todo Japón sí es el número uno. Bueno, el lugar más embrujado, por lo cual, pues no saben cuántas personas que quieren experimentar este tipo de situaciones, de que les pase algo paranormal y demás, van a, pues sí, hospedarse ahí, o algunas se van a quedar simplemente y les pasan cosas. Pero bueno, o sea, si vas a Japón o eres de Japón, pues ya no te quedas en ese lugar, porque tú ya sabes como la famita que tiene este hospital. Y de hecho, ya es parte de, por ejemplo, si tú contratas aquí un guía, a ver, enséñame como que lo padre, aquí en el centro de Japón, te va a llevar a este hotel, porque es parte de, o sea, parte de, como ya, ya se hizo como turístico de que, oh, por lo menos verlo por fuera y así, les digo, está muy potente. Entonces, como les dije, no ha habido crímenes, ni automoriciones aquí adentro, simplemente algo pasa ahí. Luego sí dicen como que hay lugares que son considerados como portales, que es donde pasan este tipo de cosas más fuertes. Entonces, tal vez puede ser una buena teoría. Pero bueno, aquí como están viendo la imagen, pues es un hotel, o sea, normal, se ve así un hotel tal cual. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí adentro? Ahora, los reportes son como muy interesantes y muy diferentes unos de otros, pero muchos, o sea, la mayoría sí tienen como cositas similares, ¿no? Que es lo que siempre pasa cuando hay actividad paranormal. Muchos de ellos dicen que se sentían como observados, o sea, ya los que se están esperando ahí, se sienten observados en la noche y cuando abren los ojos ven que hay una figura al pie de la cama, que los está viendo así directamente. Ese ha sido uno de los reportes más comunes, de que hay, es que alguien me está viendo durante la noche. También se ve mucha niebla blanquecina saliendo de los conductos de ventilación. O sea, sin explicación alguna, no es como que algo se esté quemando abajo o se metió por ahí el humo y está saliendo, no. Pero aparte no es humo, es niebla, ¿ok? Entonces, se siente así como que a raíz de esto, los cambios de temperatura también a los cuartos, de que ni siquiera pones el aire y de repente está helado. Y ustedes ya saben qué significa todo eso, ¿verdad? Que por ahí anda ocurriendo algo. Entonces, todo esto es como que lo más común que pasa ahí. Pero hay situaciones más fuertes que ocurren allá adentro. Por ejemplo, otros visitantes dicen que sienten, les digo que los están observando, dejen de ustedes, no nada más cuando estás dormido y abro los ojos y ahí hay alguien. No, o sea, mientras están despiertos y eso, sienten que alguien los está observando ahí dentro de sus cuartos. E incluso, ellos están así, ya saben, como en este punto donde ya te acostas así de que ya me quiero dormir, pero todavía estás despierto, sienten como que alguien les empieza a acariciar el cabello y la mayoría finge que está dormido. Y otras cuantas, pues, voltean a ver y pues efectivamente no hay nadie. Pero así como que te están acariciando el cabello mientras tú estás solo en tu cuarto de hotel, pues sí está raro. Pero esto no me suena como del todo malo, aunque, pues sí, sí te vas a asustar. Otros muchos reportes dicen que hay una fuerza invisible que los avienta de su cama. O sea, tú estás acostado, pues no hay razón para que de repente salgas volando de tu cama, pero ellos sienten una fuerza como alguien los empuja para que caigan de la cama y ya estando en el piso se sienten como, ya saben, como congelados, como que, como si no se pudieran, pues, mover. Entonces sienten que esto también es como parte de lo que le está pasando. O sea, quien los aventó hace como que se queden congelados ahí mismo en el piso y no se pueden levantar durante un buen rato. Pero bueno, hace ya unos años se hizo muy viral la historia de una mujer que creo que ha sido la historia más fuerte que ha pasado ahí en ese hotel. Ya que decía que, pues, ella estaba en su cuarto normal, todavía estaba despierta incluso. O sea, no era como de que, bueno, ella estaba bien dormida y así, pero si hubiera estado dormida, créanme, no mejora la situación. Porque dice que de repente sintió como algunas personas les acarician el cabello, así de que, ay, qué bonito, no me hizo nada. Bueno, pues esta señora sintió como le agarraron el pelo y la arrastraron por toda la habitación. O sea, no la soltaba y la estaban arrastrando. Ella obviamente se asustó, salió gritando y demás. Y obviamente es como de que, a ver, o sea, si es en serio lo que te pasó, no tienes la verdad, ¿por qué muchas personas que no creen en esto? Y la prueba fue cuando se levanta como que la blusa de la parte de la espalda y está toda rasguñada. Es que son unos rasguños diferentes a cuando te rasguñas así, a cuando te arrastras, ¿sabes? O sea, queda así como que la piel lastimada y los rasguños son diferentes. Si ya se han raspado o así, ya saben qué tipo de rasguños. Pues ese tipo de rasguños tenían, de que la habían arrastrado. Entonces esa fue, les digo, una historia que se hizo muy viral ahí en Tokio. Hace unos años, cuando recién pasó, fue como que lo más fuerte que ha pasado hasta ahorita. Pero la mansión de Akazaka es un punto donde muchas personas se reúnen, o sea, investigadores y demás, para investigar ahí dentro. Aunque ya está súper comprobado que cosas raras pasan ahí. Porque una cosa es que un cliente te diga que algo extraño pasó, dos clientes, tres, cuatro o cinco tal vez, pero incluso uno tras otro, tras otro, tras otro, y lo mismo y demás, pues créanme que ya no creo que sea coincidencia, ¿verdad? Ay, disculpen su obra. Pero bueno, fantasmitas, díganme en los comentarios si ustedes tuvieran la opción de ir a este hotel a investigar, ¿lo harían sí o no? O sea, imagínense que van ahí al hotel así de que, oh, voy a investigar o a lo mejor ni me pasa nada o así, y de repente sienten como unas manos frías, los están como tocando que de repente hace mucho frío y abren los ojos y hay alguien viéndote al pie de tu cama, o incluso de que te agarran tu cabellito y te arrastran por todos lados. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Sería algo padre? Yo sí me quedaría. Yo sí les voy a decir, yo sí me quedaría. Ustedes saben que este tipo de cosas a mí me encantan. Claro que yo sí me quedaría, aunque me pasara todo, aunque me arrastraran, aunque me tiraran de la cama, sí, definitivamente sí me quedaría, pero me queda bastante lejos Tokio. Pero sí voy, créanme que sí me voy a quedar en este hotel. Y pues ya como último comentario, pues es lógico que haya personas que solamente viajen a Japón nada más investigar en este hotel sería un... Yo soy las personas. Yo seguiría solamente a eso. Bueno, no sé qué. Ya estando ya, pues ya. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Díganme si ya conocían o ya habían escuchado de este hotel. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden checar videos anteriores. Y si tienen de algún tema que ustedes quieran que yo hable, me lo pueden enviar por mail o pónganme en los comentarios o por Instagram, ¿ok? Ahí los estoy checando. Y nos vemos al siguiente. Bye.